Déjame dormir, cierra cortinas y puertas, no pretendo despertar pronto, no te vistas y no estés en espera, no voy a salir, déjame dormir, pide a Dios por mí, que me escuche en la noche donde no puedo abrir los labios, pero dile que en la mente le hablo, déjame dormir, no me despiertes, no tengo fuerzas, me siento tan rota que hasta respirar quema, déjame dormir, pero no te vayas de mí esta noche, háblame aunque no escuche, tal vez puedas hacer de mi pesadilla un baile, quédate, que hoy siento que no puedo cuidarme. Gracias por ver el video.